La presentación de un coro de enorme trascendencia en la región La presentación de un coro de enorme trascendencia en la región La presentación de un coro de enorme trascendencia en la región Resaltar tu extensa trayectoria como director de coro Tu participación siempre a nivel musical Principalmente relacionado, es válido también mencionarlo En iglesias evangélicas de la ciudad Pero comentame como surge esta propuesta de esta presentación Y nos vas a aportar datos interesantes Si, la alusión que tu has hecho desde siempre, desde muy niño Estuve relacionado al canto coral porque mi mamá, mi hermano mayor Mi hermano que le sigue en edad y yo el menor Estuve relacionado, yo acompañaba a la mamá porque el menor no me podía quedar en casa Desde ahí siempre me gustó el coro Y ahora estoy feliz, realmente estoy feliz porque Estamos trayendo un coro que es único dentro de lo que es Río Negro Y más al sur me parece que tampoco hay un coro que ya tenga trayectoria Tal vez esté en formación algún coro Porque el género musical gospel es un género distinto Es un género de mucha alegría, un género de mucha energía Un género de armonías distintas a lo clásico de los coros Entonces, además es muy participativo La gente, los que están escuchando normalmente se involucran mucho Tanto en la letra como en lo que transmite el que canta gospel Viene de origen negro, de los negros que llegaron a Estados Unidos Y vos sabes cómo son Si quieren cantar, no hay que les igualar Si quieren moverse, es difícil hacerlo como ellos Pero bueno, ahí nació el gospel Y se ha ido difundiendo a través del mundo Y ahora estamos en la Patagonia con un coro que tiene alrededor de cuatro años En 2014 recién se inició Hizo su primera selección de cantantes Que son de la provincia de Rionelo Roca, Cinco Saltos De Neuquén, de Chipoleti, de Allen Un montón de ciudades Porque esto se hace por selección Ya se hizo una selección de cantantes En este momento son alrededor de 80 los que cantan Nosotros tenemos una imposibilidad monetaria No podemos traer a los 80 porque nos significa contratar dos colectivos No hay colectivos que traen 80 Entonces por eso, acá a Zapala de los 80 van a venir alrededor de 60 Más o menos que es la capacidad del colectivo más grande que encontramos Bueno, la verdad que impresionante el número de integrantes del coro Gabriel, para que no queden dudas Te voy a hacer algunas preguntas puntuales Y después nos explayamos un poquito Día de la presentación Esto es el sábado 8 de diciembre A las 21.30 horas Sábado 8 de diciembre A las 21.30 horas En el Cine Teatro Municipal Amado Zapata Bueno, un cine teatro que está en plena etapa De remodelación Así que, qué mejor Si se quiere, no digo estrenarlo Pero bueno, contar con Todo remodelado Eso está bueno también Muy bueno Yo creo que es un buen avance para nuestra ciudad Bueno, el local del cine teatro Es muy especial dentro de la provincia No sé si el primero o el segundo En cuanto a calidad Tanto para el teatro como para la música Y ahora lo están remozando Así que hacemos fuerza también Y felicitamos a los que están trabajando Hoy que están haciendo un trabajo arduo A quienes tomaron las decisiones De hacer este trabajo Y va a venir muy bien No somos los primeros Después de que se reina Que se reina Pero con mucha gana También queremos hacer este aporte Está bien Gabriel, te quería consultar Para que no queden dudas ¿Cómo es la denominación Del grupo del coro? El coro se llama Patagonia Gospel Queer O Patagonia Gospel Choice Sería leerlo tal como se escribe Está bien Y el grupo organizado Que somos cuatro zapalinos Soñadores de acá Somos cuatro Nos llamamos Visión y Sueños Y déjame mencionarlo por favor Te lo iba a consultar ¿Quiénes te acompañaban en el desafío? Claro, en realidad Nos acompañamos los cuatro No tenemos una directiva Entre los cuatro Sino que todos Ponemos lo mejor de cada uno Y hoy día me iba a acompañar Una de las personas Pero el asunto laboral Es importante Y por ahí me quedé medio solo Pero te lo nombro igual Está Elio Fuentealba Con su esposa Verónica Y está Miriam Opaso Con su esposo Gabriel Que está hablando Visión y Sueños nos llamamos Y este fue nuestro primer gran desafío Traer un colo Que sea un aporte cultural Y no solo un aporte cultural A mí me entusiasma tanto esto Que veo un poco Desde las raíces Hasta la necesidad actual De nuestro país De nuestra ciudad Sabes tú que El gospel como género musical Surge allá Con los esclavos Que había en Estados Unidos Y ellos escuchaban El canto Desde algunas iglesias Lo escuchaban De la gente blanca En ese tiempo Estaba el terrible problema De que los blancos Y los negros No compartían Menos si eran esclavos Entonces Ellos escuchaban Y como traían Toda su ascendencia Africana Fueron escuchando Aprendiendo Recreando Y dándole Sus propias características A estas canciones Que escuchaban Se fueron transformando Se fueron poniendo Más rítmicas Se fueron poniendo Más expresivas Y terminaron Dándole Una característica Diferente Y hermosa A los cantos Que ellos escuchaban Pero fíjate Que los cantos Tienen un mensaje Un contenido Que es un contenido Muy optimista Que nos hace falta Tal vez ahora Ellos en ese momento En la esclavitud Ser esclavo Es la peor condición Humana O tal vez inhumana Que puede tener Una persona Y ellos en ese momento Su canto Era de esperanza Su canto Era de optimismo Su canto Era de fe Y fíjate vos Que pasó el tiempo Y con esta garra Con esta esperanza Con esta fe Que no solo era canto Era vida para ellos ¿Vean? Nosotros fuimos testigos De que Hace algunos años atrás Un integrante De esta De esta raza negra Llegó a ser presidente Que es lo máximo Que se puede ser En un país Presidente de Estados Unidos ¿Ya? O sea En el fondo ¿Qué es? El gospel Es un canto Que aún en las circunstancias Difícil Te transmite Te impulsa Te motiva A los cambios positivos En los cuales Puedes desarrollarte Mucho más plenamente Como persona La verdad Que es muy interesante Los conceptos Y esta introducción Que has realizado A través de La historia ¿No es cierto? Gabriel Estamos haciendo La entrevista En el comienzo De semana Si no hago mal El cálculo Quedan 18 días Para la presentación Ajá Las entradas ¿En qué momento Se ponen a la venta? Ya están a la venta Que es bueno Que me trajiste A ese tema Que es importantísimo Tenemos entradas De 200 pesos Que son las que Corresponden A las frutalcas Que están Desde ese pasillo Casi intermedio Que hay en el cine De ahí hacia adelante Cuestan 200 pesos Y de ahí Hacia atrás O lo que podríamos decir Como un sector alto De la platea Cuestan 150 pesos Están a la venta Se están vendiendo Desde la escuela Suyay Que es algo importante Que vamos a aclarar después Se está vendiendo También en la Ferretería Patagonia Que está ahí En la nueva de julio Y se está vendiendo Se van a vender Porque como el cine Se está Se está trabajando Ahí En todos estos Mejoramientos Todavía no Pero se van a vender También En la boletería Del cine Y si a usted Ninguna de esas tres cosas Le queda cómoda En los carteles Que están empezando A colocarse en los comercios La publicidad Tiene dos teléfonos A los que nos puede llamar Y nos acercamos Para entregarle su entrada La entrada Una vez que uno la compra Va a tener que darse Una vueltita por el cine Para que le den La butaca Que le va a corresponder Porque es con asiento Reservado Y ese día Nueve y media Ojalá exacto Ojalá esté Unos diez minutitos antes De tal manera Que cuando vaya A comenzar El espectáculo Usted ya esté tranquilo Esté dispuesto Y listo Para disfrutar Y en absoluto silencio Qué bueno Que lo agregaste Gabriel Teniendo en cuenta La magnitud Y las características Del espectáculo Has mencionado El valor De las entradas Y realmente Sorprende Gratamente Porque Es un precio Accesible Reitero Teniendo en cuenta La magnitud Del acontecimiento Sí En realidad Nos quisimos jugar Por una Entrada De valor No real En Neuquén Cuando actúan En el cine español O en alguna Sala especial Las entradas Están entre Los 300 Y los 500 pesos Y depende De la actuación A veces Un poco más Pero Nosotros acá Como Zapala No es Lo más común Que vengan Coros Que vengan Espectáculos Así De este tipo Que lo recomiendo Es buenísimo Aunque usted diga Que un coro No sé No es lo que A más me atrae Venga ese día Y se va a dar cuenta Que aquí hay Un álbum Distinto Especial Y muy bueno Que va a estar Disponible Y te digo Una cosa más Que quisiera Que no se me pase Agradecer A los comercios Que nos han colaborado Tomando publicidad Eso para nosotros Es muy importante Porque Nos permite Barajar Costos No altos Costos Bajo En promedio Así que Al comercio Que nos ha colaborado A los medios De difusión Como en este caso De Daniel Con el canal Que él dirige Tenemos que agradecerle Porque en realidad Si no difundimos Esto no No va a dar resultados Y hay Una cosa Que seguramente Me la va a preguntar Después Así que no la adelanto Porque Nos preocupa tanto Bajar los costos Que esto tiene O sea El costo De traer un coro O sea El transporte Es transporte Hay que pagarlo El sonido Hay que pagarlo La ilumulación Hay que pagarlo Todo eso Gracias a Dios Todo eso ya está Ha habido gente Que nos ha tratado Muy bien En los costos Pero hay que cubrir Costos ¿No es cierto? Y Para eso Nos ha ayudado mucho El comercio Y por ahí Algún empresario Que también De Generosa voluntad Ha puesto Aportes ¿Ya? Algún par de Empresarios De Zapala No estoy autorizado Para nombrarlos Pero Ellos saben Quienes son Y Nosotros estamos Muy agradecidos Y eso hace Que el precio De la empezada Lo habíamos podido Bojar un poquito Porque queremos Que el cine Teatro Ese día Este lleno Este lleno Porque hay muchos Espectáculos Muy buenos Que pueden venir Que pueden venir a Zapala Dependiendo En cierta forma También De la recepción Que nosotros le demos Nosotros los zapalinos Que asistamos Eso nos da también La posibilidad De más adelante Decir Si Zapala Podemos Y Escalar Para finalizar Te voy a hacer Una consulta Y que Seguramente Vas a entender Cuál es El significado Para que no se presta Confusión Está abierto A toda la comunidad No precisamente A determinado Sector Relacionado A una iglesia O a una No, en realidad Claro En realidad Lo hemos planteado Y es así Es un espectáculo Cultural Cultural Abierto a todo el mundo ¿Se entiende la pregunta? Si, si Entiendo la pregunta Muchas veces Las iglesias Hacemos Nosotros pertenecemos A una iglesia No estamos En este caso Actuando En representación De una iglesia Sino que estamos Actuando como un grupo Que quiere abrir Un poco más El margen cultural Que normalmente Estamos nosotros Habituados A recibir En Zapala Así que Por eso Este coro No es Una actividad religiosa Digámoslo así Con toda claridad Perfecto El contenido De la música El contenido del canto Está muy asociado Como te decía Esperanza Fe Optimismo Pero es La esperanza La fe Y el optimismo Que le hace falta A jubilado Que le hace falta A quien está viendo Que tal vez Las cosas le resultan No tan fáciles Al comerciante Al comerciante Que quisiera También vender más A quien no le hace falta Ser optimista A quien no le hace falta La esperanza A todos nos hace falta Ver Que cuando La situación No es la Más deseable Ahí Tenemos que ponerle A nosotros Nuestro esfuerzo Nuestra constancia Que es como la vida La vida La vida es así Si cuando te caes Te quedas mirando Desde abajo Y lamentando Si el dolor El dolor duele Ya Pero si te quedas ahí La esencia de la vida Dicen que es Levantarse una vez más De las veces que te caes O sea Si te caes cien veces Levantarte ciento una No más que eso Muy bien Un mensaje Optimista Y interesantes conceptos Sí Y una cosa Que quería destacar Y que es necesario Porque esto es El 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 Leitmotiv De esto ¿No? Esta actividad La estamos haciendo Con un fin solidario Y esto lo quiero recalcar Aunque lo estamos Haciendo al final Es un fin solidario ¿Ya? Hay Familias En nuestra ciudad Que tienen chicos Con problemas De parálisis cerebral Y No No entiendo mucho Los términos médicos Pero Más fácil decirlo así ¿Ya? Y ¿Quién ha visto Los casos De personas Que tienen Esta 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 enfermedad Esta Situación Son casos Muy difíciles En Zapala Tenemos Varias familias Que tienen Hijos con esto Y si usted dice O yo pienso Que a mí me está costando Y yo me veo Que tengo Gracias a Dios Todos mis miembros Sanos Tengo salud Tengo una serie De condiciones Favorables Me miro Egoístamente Y a lo mejor Lo disfruto yo Pero cuando uno Ve una familia Que está Remando Contra tanta dificultad Cuando ve Chicos Que no No pueden Movilizarse Que les cuesta Comunicarse Que tienen además Problemas De audición Entonces uno dice Mira Aquí hay que hacer algo ¿Ya? Y esto no es un discurso De Por hablar En realidad El fin de esto Es solidario Todo lo que reunamos A través De las entradas Más las colaboraciones ¿No es cierto? Vamos a descontar Lógicamente los costos Yo soy jubilado No piensen que yo Tengo plata Y por eso estoy pensando en esto Somos personas de esfuerzo Igual que todos ¿Ya? Pero lo que se reúne aquí Descontados Los costos imprescindibles Como dijimos Transporte Luz El porcentaje Del teatro De uso del teatro Iluminación Sonido Que se yo Hay muchos costos más Todo eso Si descontamos todo eso Y lo que quede Es Nuestro Nuestro Digo nuestro Como zapalino Como grupo organizado Es lo que vamos a entregar Como apoyo A la escuela Suyay Que es la que está trabajando Con estas familias El fin es solidario Y mientras más dinero Pongamos Y se produzca esa diferencia positiva Esa diferencia positiva No es ganancia de nadie Sino es Ayudar A esta escuela Número 5 Que está trabajando En el programa especial Con Personas que tienen Parálisis Así que si usted Va a comprar su entrada No solo va a disfrutar De un buen espectáculo musical Sino que En su corazón Y se lo digo así Con toda sinceridad Va a haber una gotita más Colabore con alguien Que lo está necesitando Que no No lo anda pidiendo Pero cuando uno ve una necesidad No espera Que escuchar un pedido Si uno la ve con nitidez Ahí estamos Ahí está su aporte Ahí está el valor de la entrada Muy bien Gabriel Excelente propuesta Cultural Musical Y con un fin Solidario Benéfico Gracias por estos minutos Seguramente estaremos En contacto Previo Al gran espectáculo Gracias Bueno Gracias a ti Daniel Gracias a todos los que Tuvieron la paciencia De escuchar esto Y bueno Zapala puede Zapala puede Por los que lo necesitan Y también por la cultura